Y Clash Royale nos presentó la historia de cómo nació el duende evolucionado Así que no se la pierdan, vamos ya mismo a ver cómo es ¿Sabías que el duende forzudo es tan agresivo que incluso para los mismos duendes pensaban que estaba loco? Él empezaba peleas en cualquier lado donde podía Debido a esto los duendes decidieron sedarlo y encerrarlo en una jaula Pero el problema es que la jaula siempre era destruida en batalla Y este duende se liberaba atacando a todo quien esté cerca Es así que los duendes decidieron reforzar esta jaula y así el duende no podría escapar Por un tiempo nadie escuchó acerca de este duende luchador Pero en la oscuridad él se entrenó fuerte y evolucionó en algo más poderoso Un día un bárbaro caminaba cerca de la jaula y un brazo se estiró atrapándolo y arrastrándolo dentro Es así que el duende forzudo evolucionado sale de su jaula evolucionada Y bueno, del bárbaro nadie sabe qué sucedió Y el lunes regresó una nueva edición de Slash Royale ¿Significa que el nivel 16 llegará pronto al juego? Se preguntaba a Clash Royale y nos pone entonces que no Actualmente no hay planes para introducir un nivel 16 Este evento no pretende anticipar nuevas características o cambios en el juego Es simplemente algo que hemos traído a nuestra comunidad Esperando que lo disfrutes y que te ayude a actualizar tantas cartas como sea posible Así que con esto nos aclara Supercell que no hay nada oculto No hay ningún plano oculto de agregar un nuevo nivel O de meter algo nuevo en el juego por lo menos a corto plazo Quizás más adelante en un futuro más lejano si lo hagan Pero seguramente avisen con tiempo Así que tranquilos, gasten su oro Yo con respecto a este Slash Royale, a este evento La verdad, mi opinión personal es que me encantó Estoy como loco, estoy jugando muchísimo He subido más de mil copas en el viaje de la Reina Duende Cuando antes ni lo jugaba Así que estoy desbloqueando cartas, mejorándolas por la mitad de oro La verdad que me encantó este evento Pude por ejemplo mejorar el Demoledor Duende al máximo nivel Con la mitad de oro prácticamente no me costó nada Consiguiendo comodines del viaje de la Reina Duende No, la verdad me recontra motivó este evento a jugar Clash Royale Conseguir esos 20 mil de oros diario Bueno, para mí la verdad un evento muy bueno en todo sentido Y un truquito para poder gastar oro Por lo menos a aquellos que tienen todas las cartas maxeadas O que es difícil para ellos gastar oro Es pedir cartas de intercambio en el clan Por ejemplo, con las fichitas Bueno, yo no tengo legendarias Pero si fuera legendarias sería 30 mil de oro Cuando ofreces un cambio con cartas que tengas a nivel máximo Por ejemplo, acá lo estoy haciendo con las cartas épicas Pedís una carta cualquiera Y pones como opción las cartas que vos querés dar Y que sean todas las que tenés al nivel máximo De esa manera tenés que confirmar este cambio gastando oro Y eso te ayuda por supuesto a seguir aumentando el oro gastado en este evento Si tenés token legendarios Obviamente muchísimo mejor Porque para confirmar el cambio Tenés que gastar 30 mil de oro Así que vas a ir muy rápido Y algunos hablan de que se puede cancelar Y te van a dar el oro igual Pero bueno, de ahí yo ya no me meto Eso quedan ustedes si quieren probarlo o no Yo no digo más nada En conclusión, este evento pulgar para arriba Por lo menos de mi parte, opinión personal A Clash Royale, a Supercell Me encantó, lo estoy jugando Y todavía nos queda Y estén atentos a Clash con Maui Porque quizás haya una sorpresita muy pronto No se pierdan el próximo video Y gracias a Playtex y Matarratas Por comprarse el Pass Royale con el código Maui Eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo este video Gracias de corazón Si te gustó este video No olvides de apoyar a Maui En la tienda de Clashito Y de todos los juegos de Supercell Y muchas gracias por dejarme continuar así ¡Suscríbete al canal!